Defender a Jalisco no significa confrontarse con el gobierno de la República. Tener diferencias en la manera de ver algunos temas no significa que seamos enemigos. Hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al presidente de todos los mexicanos. Hoy más que nunca, Jalisco necesita de su presidente.